qué rollo carnalitos espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo la reseña de una de mis armas favoritas la mp5 recuerden que en el gameplay no pretendo demostrar habilidad pues no la tengo soy un jugador promedio en la vida real la mp5 es un subfusil de origen alemán creado por h&k en los años 60 es usada por más de 90 países y tiene una cadencia de 800 disparos por minuto ya por último usa la munición de 9 milímetros en call of duty yo la recuerdo desde call of duty 4 en donde era la primera arma que te daban en mi opinión era de las mejores del juego para combate cercano ya en modern warfare la mp5 la puedes desbloquear en el nivel 12 del juego es un arma automática que te sirve para distancias cortas tiene 30 balas en el cargador el tiempo de recarga es de 4 segundos y con la ventaja de prestidigitación es de 2 segundos pasando a los estatus del arma dentro del juego en precisión es la segunda mejor por debajo de la aug en daños la tercera mejor por debajo de la aug otra vez en alcance nuevamente es la segunda mejor por debajo de la aug en cadencia es la tercera mejor quedando en primer lugar la mp7 en cadencia es la segunda mejor del segmento y el control es la que tiene el primer lugar en resumen pareciera que está por debajo de la aug en todo esto nos dice la teoría pero en la práctica no tiene nada que pedirle a la aug claro esta última es muy buena pero sigo prefiriendo la mp5 a mi parecer es de las mejores armas del juego algo que quisieras mejorar del arma nada en particular solo como comentario adicional no sé por qué en este juego no la puedo usar con la mira de hierro tengo que usar una mira para poder darle a mis enemigos cosa que no me sucedía con el call of duty 4 como uso del arma en el juego y qué aditamentos te recomiendo pues para comenzar en boca de cañón me gusta el silenciador monolítico pero si eres de los que no usan nada en este apartado mejor elige un cañón en cañón no uso absolutamente nada en láser igual sabes que no te recomiendo nada en mira uso la reflex y g mini pero igual que sirve la primera este y si te acomodas con mira mejor pone una empuñadura en culata no le pongo nada pero la culata clásica este es muy buena y le da un look pues clásico en ventajas uso prestidigitación en empuñadura no uso nada en munición más que recomendable el cargador de 45 balas el cual te permite eliminar hasta tres enemigos o más antes de tener que recargar el arma en acople uso la empuñadura frontal de comando que es la primera que te dan y recuerda que esta es mi opinión en base a mi experiencia con el arma pero platícame a ti que aditamentos te gustan o si crees que los que te recomiendo son los adecuados de igual forma comenta que otra arma te gustaría ver reseñada espero que el vídeo te haya gustado espero que te sirva recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y hasta luego bye